¿Ustedes se acuerdan de cómo eran los influencers antes en los años 2010? Incluso hasta debajo de los años 90, cuando no existía Instagram o ninguna red social. Personas que en ese tiempo sí se llamaban personas y no influencers. Te lo juro, tú no veías a Stephen Hawking publicando un post en Facebook tipo ¡Ja, ja, ja! ¡Descubrí los agujeros negros! No, eran gente 100% comprometida con su trabajo que buscaban un pie social en el mundo. De lo que sea, combatir el racismo, ayudar a los niños pobres, es descubrir el mundo, que no les importaba los beneficios que fueran a adquirir durante el camino, sino luchar duro por lo que querían lograr para así forjar un mundo mejor. Bueno, todo eso directamente se va a la vez. Adiós trabajo, adiós esfuerzo, hola TikTok, hola cringe y hola raritos. Ya no es novedad que TikTok es el centro mundial del cringe. Esto se volvió una red social que les da el poder a las personas que tienen baja autoestima a sentirse poderosos, que sientan que se puede comer al mundo si ellos quieren y darse a conocer. Y no está mal, todo lo contrario, es muy positivo que puedas subir lo que te dé la gana y haya gente que te quiera ver, por lo que sea. Pero hay gente que en vez de tratar de mostrar sus hobbies, por ejemplo, o hacer un video sano, se meten en el papel que son unos playboy atractores de totos, haciendo videos de TikTok tipo, sí, mira lo guapo que soy. Que más de ser sexys, tan cringe a otro nivel. Hoy voy a hablar de Nahuel Pestrasek. Es un TikToker argentino de 21 años que tiene más de 1.8 millones de seguidores y también tiene un canal de YouTube con más de 230.000 suscriptores. ¿Y a qué se dedica? Eh... bueno. Bueno, vamos a poner otro. Bueno, yo creo que tiene otra cosa por aquí. ¿Qué esperabas? ¿Algo más? Nah, eso es todo. Si están preguntándose cuál es su talento, es poner cara de modo sexo y mover sus caderas de una forma pericamente homogénea para supuestamente entrar en nuestras almas y calentarnos a tal punto que dejemos un charco cada vez que vemos sus TikToks. Sí, pero seguramente me causaste hacer un charco, pero un charco de lágrimas. ¿Qué está haciendo con sus caderas? Parece que está en celo. ¿Saben cuando sus perros tienen ganas de co*** con otro perro? Y cuando no encuentran otro, lo hacen con la pierna de su dueño. Ese es el mismo movimiento que hace Nahuel con sus caderas. Y no sé cómo lo hace sinceramente, pero a las niñas les gusta. Tú ves a las niñas reaccionando a los TikToks de Nahuel y sobre todo a sus comentarios. Tú las niñas son como que... Oh, sí, Nahuel. Perréame así, wow. Sigue. Me encanta. Como que, verga, bañenlo y tómense el agua. Me recuerda mucho cómo eran las niñas en el 2011 que estaban todas enamoradas de Justin Bieber. Que sí, era un niño lindo y vaina. Tú como hombre no sabías por qué y solo te quedaba odiarlo con tu grupo de amigos. Literalmente le decías Justin Bieber a alguien y era un insulto máximo entre los hombres. De esta clase de fanatismo es lo único que causa que les une la autoestima a este tipo al máximo. Miren este TikTok que hizo. Hagamos una recolecta para comprarle un par de camisetas al abuelito. ¿Qué debe estar pasando frío? El link de donación estará en pantalla para que aporten su granito de arena. Por favor, hay que ayudarlo. No me he enterado, pero por favor no, no hagas video. No, ay Dios. Ya suficiente tenemos en este año 2020 que por favor no hagas video sin camiseta, te lo juro. Isaac Newton debe estar revolcándose en la tumba en estos momentos. Literalmente te acabas de perrear todo ángulo de la gravedad. Qué hijo de puta. Este tipo va al límite. ¿Por qué perreas en la pared de esa forma? Debe ser muy raro ser amigo de este tipo. Imagínate que vas a una discoteca con el de la nada, se monte en una pared para pararse con ella. Tipo, ponen la tusa y el manda en la nada y tú lo ves perreando. Yo me alejaría la verdad. Ya entendimos a qué se dedica en TikTok. Ya no quiero volver a entrar. Así que mejor vayamos a ver qué sube en YouTube. Seguramente será contenido de calidad como... Picanteando la fuerte. Fantasía sexual. ¿Cómo es mi chica ideal? Mis debilidades. Nuestros seguidores nos preguntan. ¿Son novios? ¿Se besaron? ¿Cuánto te mide? Reacción a fotos de mis cro... Ok, suficiente. Olvidenlo, mejor me devuelvo a TikTok. Me enteré, no juzguemos un libro por solo su portada. Tal vez sus videos sí son videos de excelente calidad. Vamos a ver su primer video. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Nahuel, me presento y este es mi canal. Pues vaya autoestima que tienes para hacer una intro de puras fotos tuyas. Lastimosamente no le funciona a todo el mundo. Yo hago una intro con fotos mías y YouTube me cierra el canal. Por favor, no abuses de la gente fea. Ah, que va. Me veo el video completo y bueno, no está mal. Habla más lento que una tortuga sin piernas. Pero lo que me resulta muy raro es que en unos segundos del video diga esto. Mi cuerpo, mis decisiones. Mi cuerpo, mi decisión. De hecho se me parece mucho a las e-girls que viven de mostrar al Scott en las redes sociales para ganar visitas y seguidores. Y cuando alguien se queja o le dice que lo único que sabe hacer es mostrar su cuerpo, responden con esta misma frase. Mi cuerpo, mi decisión. Obviamente es tu decisión, puedes hacer lo que te da la gana. Pero lo que no puedes hacer es aparentar y exigir que la gente te admire cuando lo único que hace es sexualizar tu contenido. Saben cuando van observando las acciones que van teniendo las personas, las cosas que dicen, lo que hacen, los pequeños detalles que no son notorios a simple vista, pero de alguna forma te dice cómo es una persona. Pero es lo mismo que me pasa con Nahuel. Dice mucho de una persona que sexualices un contenido a tal punto que te des cuenta de la clase de persona que es. Y todo lo que sería capaz para tener fama. Y ni tanto. En sí, cómo está de la cabeza. Por ejemplo, miren a Windy Kierke. ¿En serio creen que las personas que consumen la clase de contenido de Nahuel estar ahí sin camiseta, con sus cuadritos y estar perreando todo lo que se mueve? Que por cierto, esta es no la única persona que lo hace. Hay miles de personas así en TikTok y sobre todo en YouTube, en Twitch, en cualquier lado. ¿En serio creen que esa audiencia tiene más de 18 años? Obviamente no. Seguramente son niñas o niños en otros casos pubertos que están en la poca de las hormonas, de la calentura. Que seguramente sí hagan charcos cuando vean sus videos y estén ahí como que sí, Nahuel, perréame así durísimo. Eso no está mal. Es como tener una empresa y crear un producto para un target o un público en específico. Lo que tratas es vender tu producto para que la gente a la que está dirigida lo compre. Eso es un target. Pero, ¿qué pasaría si no solo fuese eso? Ok, hace un contenido directamente para menores de edad que están babiando y teniendo fantasías contigo. Todo es un éxito en TikTok y vaina. Millones de seguidores. Pero, ¿qué te ha sentido que Nahuel, además de estar ganando fama y perreando, se aprovecha de la inocencia y de la atracción que le tienen sus fans para abusar de menores de edad? Es fuerte, ¿verdad? Pero es lo que ha estado pasando con él. Nahuel se ha estado metiendo en polémicas relacionadas a acusar a niñas menores de edad él teniendo 21 años. Sin contar que ha estado tonteando mediante TikTok y redes sociales con niñitas durante bastante tiempo. Y eso tú mismo lo puedes comprobar al ver sus interacciones en las redes sociales. Al parecer, si no tienes menos de 17 años, eres invisible para Nahuel. Y no digo que hablar con una menor de edad tú siendo mayor está mal, o sea un delito. Obviamente puede hablar con quien le dé la gana, cuando quiera, cuando sea. Pero hay una ligera raya entre hablar con una menor de edad de cualquier cosa a literalmente hablar solo de cosas sexuales. E insinuando cosas tipo, ¿y si andas conmigo, nena? Soy Nahuel Petrasek. ¿Cómo no lo harías? ¿Eh? Encima publicarlo en las redes sociales sabiendo el morbo que hay. Y que hay muchos adultos posibles pedóficos y acosadores de verdad por ahí merodeando en el internet. Lo que pasó fue que Nahuel subió un video a YouTube entrevistando a una TikToker argentina llamada Momo. Que también es famosa. Y bueno, en vez de hacerle preguntas de su video, bueno, mírenlo ustedes. ¿Quién empieza? ¿Vos o yo? Como preferís, si querés empiezo yo. Para mí tiene que empezar siempre el invitado, así que va a empezar Momo. Yo no sabía de la existencia de esta TikToker llamada Momo. Que buen nombre, en serio, quiero un nombre como el tuyo cuando crezcan. Pero algo le vi en la cara, no sé, me pareció oler como a pañales. Así que fui a Google y busqué su nombre. Tiene 15 años. En el tiempo en el cual Nahuel le hizo esta entrevista tenía 14. Así que imagínate. ¿Cuánto se va a tener? Voy a cumplir 15 horas, en abril. Bueno, va a cumplir 15 años. Y es una persona demasiado madura para la edad que tiene, ¿entienden? ¿Se acuerdan cuando les dije que hay algunos detalles y frases que dicen las personas que tienen similitud con otras? Repito lo que él dice. Para tener 15 años es una persona bastante madura. No me van a decir que esa frase nunca la han escuchado. Por lo menos de sus amigos, en algún video X de Stepsys en Instagram. Eso no funciona así. Esa es la clásica frase que dicen los pedoadultos cuando se quieren levantar a una menor de edad. Y yo he escuchado personas que andan con niñas menores de edad y dicen esta misma frase. Y eso no funciona así. Aunque veas que una niña te puede hablar de cualquier tema o sepa de lo que tú hablas, no puedes decir que es una persona madura comparada con una de 21 años. Porque la madurez no se gana a base de conocer, sino de experimentar. Todavía es una niña inocente. Ni siquiera tiene malicia de cuándo decir sí o cuándo decir no. Tiene 14 años. Tiene 15 ahora. Yo me imagino como yo era cuando tenía 14 años. Yo pensaba que me las sabía todas. Pero la realidad es que no. Yo era un niño todo estúpido ahí. Que creía que sí, pero la realidad es que no. A la hora de problemas, yo... Donde mi mamá dice que ¡Mami, ayúdame! Para no ser que vean todo el video, simplemente es un juego de 25 preguntas. Donde, bueno, se hacen preguntas uno al otro. Pero las preguntas que vas a dar una vez durante avance del video se van poniendo algo raras. Las cuatro primeras preguntas son cosas más o menos sencillas. ¿Te molesta algo de mí? ¿Te dejaron en la friendzone? ¿Algo que te moleste vivir con no sé quién? ¿Estarías con un seguidor? Pero ya después de esta pregunta, es cuando la vaina se pone turbia. ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Besaste a alguien y después la olvidaste? Y ahora sí, esta entrevista pasó de ser preguntas normales que verías en YouTube a una entrevista que encontrarías en Xvideos. ¿Alguna vez pasaste nudes? A ver, tipo, nudes, nudes, no. Pero tipo, pif, fotos, mascot. A una niña de 15 años le pregunta si fa... Ok, espérate. Espérate, estoy procesándolo, dame un momento. A una niña de 15 años le pregunta si pasó fotos desnudas, sus nudes. Tú teniendo 21 años, wow, tremendo adultazo que eres. Por favor, enséñame tus trucos para ser un adulto. Quiero ser como tú. Es cierto que las niñas de hoy en día con el internet y todo eso son mucho más abiertas a estos temas. Pero ¿a quién carajo le importa si lo hizo o no? Tú tienes 21 años, tienes que comportarte como un tipo de tu edad. Y la cosa se va poniendo mucho peor. ¿Un trío con Nahuel y Luna? ¿Yo? Sí. ¿Qué chucha te pasa? Yo. ¿Alguna vez te diste autoplacer? Sí, me masturbé. Claro. Sí, o sea, yo creo que es algo normal. Sí, lo de esa forma quería decir. Hola, soy Nahuel. ¿Alguna vez te diste autoplacer? ¿Qué bien que te pasa? Ella puede ser como tu hermana, brother. No me jodas que también es tu stepsister. ¿Es tu hermanastra? Ay, a la verga. Esto sí es raro. Muy fucking raro. ¿Con qué tiktoker te acostarías? ¿Alguna vez te besaste a más de tres personas en una noche? ¿Serías actriz porno? ¿Te consideras una persona caliente? ¿En qué sentido? ¿Tipoatractiva? No, caliente sexualmente. ¿Me imaginaste alguna vez desnudo? En serio no entiendo cuál es la necesidad de hacerle esta clase de preguntas a una niña de 15 años. Encima, subirlo a YouTube. Si fueran amigos de toda la vida, está bien que se toquen esos temas por privado. Aunque sería raro, la verdad, tú siendo mayor y una niña de 15 años. Está bien que ella esté de acuerdo con que Nahuel haya dicho esas preguntas, de rarito virgen por cierto, y que las suba a YouTube. Pero por algo, la mayoría de edad que se basa en que tomes decisiones importantes, empiecen a los 18 años. No es una edad puesta porque sí. Es porque debajo de eso, todos son niños que tal vez no tengan la madurez suficiente. Y no estoy diciendo de que tener 18 años te hace automáticamente maduro, porque no lo es. Nahuel es un ejemplo de ello. En serio me da cosa la actitud que tiene Nahuel durante el video. Tú solo te fijas en su cara un momentito y ves cómo disfrutas de hacerle esta clase de preguntas, no sé. Y no digo que sea mal tipo. Se nota que es esa clase de persona con la que yo mismo saldría a una fiesta. Pero por otro lado, creo que piensa con la cabeza de abajo en vez con la de arriba. Digo, ¿quién coño le haría esas preguntas a una niña de 15 años? El Toby está en esa época en la que piensa que toda la vida es sexo. Oh, sí. Por c***o, t***o, es que divertido. También salió un hilo en Twitter de una chica llamada Morena, exponiendo nuevamente a Nahuel. Nahuel Petrasek me desvirgó a los 13 años. Yo no quería. Tenía miedo y no sabía qué mierda hacer. Me hizo tomar la pastilla del día después y después no lo vi más porque estaba cagando a la novia y se retomó el palo. Ahora el Gil está en todas las redes sociales con otras personas, haciendo conocidos por TikTok, hablándose con peguitas de 16 años cuando él ya tiene 21. Ojalá que nunca te cruces en la calle porque no sabes cómo te escupo todo. Antes te tenía miedo, pero ya no. Recordar mi primera vez y pensar lo horrible que fue y lo que me dolió no tiene ningún arreglo. Ojalá que nunca más en tu p***a vida te prometa relacionarte con chicas menores que vos, porque vos, porque sos una mierda de persona. Lo que dije anteriormente, vuelve a tenerse. Las pequeñas acciones que aunque no lo veamos como algo grave porque pensamos, este man solo hace TikToks. Qué verga va a ser un acosador. Nadie va a seguir un acosador, ¿verdad? Pero déjenme recordarles de alguien. Ustedes saben quién es Ted Bundy, uno de los violadores más crueles de los últimos años. Algunas de sus víctimas y de las personas que lo conocían decían lo mismo de él. Por fuera parecía una persona increíble, era guapo, gracioso, inteligente. Pero por dentro no era más que un violador, uno era un adicto al sexo. De hecho, en la última entrevista de Ted Bundy, mientras aún seguía en presión, le preguntaron por qué existe todo esto, por qué violaste este poco de mujeres. Y simplemente él respondió, es culpa de la pornografía. Se volvió un adicto a la pornografía, a querer probar esa clase de estereotipos de las mujeres. Se volvió un manipulador profesional, enamoraba a las tipas, las violaba y algunas las mataba. No estoy diciendo que él sea anawil, porque obviamente no. Si matas a alguien que lo cura contigo, no, pero no creo. Pero me recuerda mucho porque puede que esto sea algo más grave que solo ser un TikTok. Puede que sea una enfermedad mental o simplemente, quién sabe, solo sea una persona inmadura y yo me esté equivocando. Pero hasta que no le pasa esto a una persona cercana de él, o hasta a su hija si alguna vez la tiene. Que desbriga a una niña de 13 años mientras dice que le dolía, que parara, que no sé qué. Y tú simplemente te fuiste. Yo no podría hacer eso. No podría, no tengo esa clase de corazón. Otro tweet más. Conozco a una amiga que le hizo lo mismo. Yo anduve con él un par de semanas y a mí también me quería llevar a la casa. A toda cosa. Yo tenía 16 y él 18. Y tengo mucha más información para decir. Y me da mucha rabia porque aún así con todas estas polémicas no lo hace cambiar, no lo hace reflexionar. Siempre hay una excusa detrás de otra. No, 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 él sigue en las mismas. Y hay mucho más por hablar de él. Hay mucho más. Hay otro video por YouTube hablando con otra tiktoker de 15 años. Y ese tipo parece que no va a cambiar nunca. En serio no todo lo que ven por internet es bueno. Incluso hasta TikTok es una red social tan inocente. Y ves que todo el mundo transmite tan buenas vibras. Créanme que las personas nunca son lo que aparentan. Sobre todo cuando no conoces la historia que hay detrás de algo. Y que los números, los seguidores, no significan nada cuando se trata de cómo se comporta una persona. Yo ya me voy. Chao. 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 Chao.